Yep, esta es la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Ayuda, o Our Lady of Good Help. Es una capilla muy bonita, hecha de puro tabique, toda, 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 toda. Y ese es el nombre en inglés. Our Lady of Good Help. Here we are in the procession. No, 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 no. No, 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 no. So also grant that we, inspired by these carryings and aided by your bountiful grace, may, in a similar way, come more swiftly and easily to you, through our Lord Jesus Christ, our Son, who live in the brain and for the immunity of the same Holy Spirit, God, forever and ever. Amén 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 Amén. Y así es como te dan los pequeños recuerdos de ese memorándum. Vamos a buscar a Mari Vásquez. Aquí estamos. Pequeña oración para nuestras personas que se nos adelantaron un poquito en esta vida. Las personas simplemente mueren dos veces. Mueren cuando se les olvida. Y obviamente la número uno es cuando fallecen y su cuerpo deja de estar aquí en este mundo. Pero en ese recinto es donde vamos a recordar a mi madre en paz descanse aquí en este Grotto Cross. Que significa, es como un tipo de recinto aquí para las personas que han fallecido. Y Mari Vásquez llegó a Wisconsin. Su memoria y su nombre siempre será aquí imprimiado en este recinto. Al igual que mi hijo. Ahora sí puedo hablar un poco más de eso en vivo. Sin que me hagan tanto daño. Pero aquí estamos. Simplemente aquí todos esos hombres en este recinto son de las personas que han fallecido. De las personas que no se les olviden. Y que su nombre sigue aquí imprimiado. Y aquí está Mari Vásquez y Brian Anthony juntos. Su cuerpo no está aquí físicamente, pero su alma siempre está aquí en nuestro recuerdo. Y nunca se los olvidará. Y ahora con este recinto. Aquí tienen su nombre imprimiado para siempre. Y este recinto es un lugar muy tranquilo. Es súper relajado. Y es un recinto que si algún día tienen la oportunidad de venir aquí a conocer. Vengan a conocer porque es un recinto muy padre. Aquí estamos buscando nuestra piedrita. Como saben aquí cada piedrita es un nombre de una familia. Hijos o familiares que se han muerto. Y pues aquí estamos buscando el de mi hijo y el de mi mamá. Y no lo hemos encontrado todavía. Pero aquí estamos. Finalmente encontramos aquí el nombre de mi señora madre al lado de la estación número 13. que está precisamente al lado de la mamá de mi esposo y mi suegro. Aquí en esta estación número 13. Sí, y como les estaba comentando, obviamente, si tienen a sus papás, si tienen a sus hijos, comprendanse unos a otros. El perder un papá o una mamá es muy duro. El perder un hijo es mucho más. Mucho más. Y no se lo desea a nadie porque eso sí duele muy caray. Pero las personas cuando fallecen mueren dos veces. Mueren la primera vez cuando nos dejan de este mundo. Y el número dos es cuando nos olvidamos de ellos totalmente. De aquí en adelante, Mary Vásquez vive aquí en este recinto en Wisconsin al lado de mi hijo Brian Anthony. Y con estas imágenes positivas, gente bonita, los quiero despedir. Muchas bendiciones a todos desde este recinto que se llama Nuestra Lady de Good Help. Our Lady of Good Help aquí en Wisconsin. Y recordemos, amemos a sus papás, amemos a sus hijos, compréndanse, que no hagan malentendidos. La vida es muy corta. Hay que hacer lo mejor de ella porque mañana puede ser muy tarde. Ah, y pues obviamente si hay malentendidos hay que platicar. No echar mentiras. Porque la mentira y la droga nunca se logra. Y aunque trates de tapar tus mentiras con otras, al final de cuentas simplemente se van a desmoronar. Aquí viene el padre bendiciendo todas las piedritas. Y mi madre está al lado de mi hijo, obviamente. Y el papá de mi esposo, junto con mi suegra, en paz descansa, están juntos al lado también. Y por coincidencia, les tocaron allí a un lado del otro. Yo no lo pedí así, simplemente pasó de que sus piedras están a un lado al otro. Espero que me entiendan. Ay, perdóname. Por coincidencia nos sacó de un lado a otro. La familia de mi esposo, junto con la mía. Ahí viene el padre bendiciendo, mira. Oh, you're fine. No te preocupes. Gracias. 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 Monja a la que se le apareció la Virgen. Pero esto que fue muy rápido. Gracias.